Mira abajo, ahora arriba, a la izquierda, a la derecha, ¿qué ves? Vemos a nuestros amigos, a nuestra gente, a nuestra familia. Todos vestimos el mismo uniforme, pero realmente somos mucho más que eso. Este ejército, con tropas cuidando nuestras fronteras, pilotos protegiendo nuestros cielos y marineros cuidando nuestros mares. Este país está rodeado por aquellos que quieren destruirnos y a pesar de eso, siempre seguimos adelante. Sumérgete. Vuela más alto. Nunca te rendas. Siempre miramos hacia adelante, recordando nuestro pasado mientras formamos nuestro futuro. Y cuando miramos hacia atrás, sabemos que estamos haciendo algo significativo. Es difícil, pero lo vale. Esto es Israel. Este es nuestro hogar. Estas son las FDI. ¡Aquí está! Y hoy, como todos los días, permanecemos juntos.